Cuando empezó, era todo de otro color El mundo que soñé estaba ahora a mi alrededor En tus ojos yo creí, eras bueno para mí Ya jugué, ya gané, ya perdí esta rueda sin fin La gristeria, todo gira, todo la gristeria Tu promedio me desespera, no me busques Por favor, este amor te rompió Y tu histeria, hoy no me seduce tu histeria Ya no tiene caso que vuelva No me busques, por favor, este amor te rompió Al despertar, no recuerdo lo que pasó Sé que tal vez no fue casual que todo se terminó No pudimos evitar que tu ego empiece a actuar Y te vas yo también, y ahora quién correrá atrás de quién Oh, oh, oh De tu histeria, todo gira, todo tu histeria Tu promedio me desespera, no me busques Por favor, este amor te rompió Y tu histeria, hoy no me seduce tu histeria Ya no tiene caso que vuelva No me busques, por favor, este amor te rompió De tu histeria, todo gira en turno a tu histeria Tu comedia me desespera, no me busques No me busques, por favor, este amor te rompió Y tu histeria, hoy no me seduce tu histeria Ya no tiene caso que vuelva No me busques, por favor, este amor te rompió Y tu histeria, todo gira, todo tu histeria Tu promedio me desespera, no me busques Por favor, este amor te rompió Y tu histeria